Querido Rafa, hablábamos el otro día de Júrame, de la canción de María Greber, de ver la tonalidad que te iba bien. Yo te voy a cantar ahora en la tonalidad en la que yo me siento cómodo cantándola, pero tú evidentemente adáptala a tu voz, si acaso bájala medio tono, un tono si lo crees necesario para encontrarte más cómodo, y esto es lo que yo hago. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprengo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti estoy contento, yo quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quédeme, quédeme, quédeme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Esta es la versión mía, a ver si te vale de algo, probablemente ahí en Los Ángeles, en San Diego, tengas un pianista que te pueda acompañar en una textura, como ya te he dicho, que te sea más cómoda para ti. Y nada más, seguimos en contacto, como siempre, y te mando un abrazo muy grande desde España. Chao.